Voy a decir el nombre del juego una vez y de ahí en adelante lo voy a abreviar porque es muy largo y es complicado de decir si no hablas inglés de forma nativa como yo. It came from space and ate our brains que significa literalmente vino del espacio y se comió nuestros cerebros tal cual de ahora en adelante le voy a decir from space porque ese era el nombre clave del prototipo original que creó triangle studios en un game jam ustedes saben lo que es un game jam un game jam es una especie de junta de desarrolladores donde desarrollan valga la redundancia pequeños prototipos en un lapso de tiempo limitado y bueno de un game jam salió from space que después se convirtió en un juego de verdad y ahora ha sido remasterizado para ps4 para xbox para switch para pc Como pueden ver esto es un twin stick shooter con vista aérea y lo que hay que hacer aquí es además de dispararle a los aliens que vinieron a comerse el cerebro de la gente Este juego es perfecto para Cecilia Morel en una fiesta con sus amigas bebiendo alcohol a destajo Bueno no quiero desvariar cierto porque lo que nos convoca aquí es from space un juego que es como un menjunje entre los monigotes de minecraft y el estilo de juego de smash tv Si son viejos como yo se acordarán o les sonará smash tv un juego bien ridículo que probablemente es uno de los primeros de este género estilo lo que sea En fin from space es bien simple en realidad uno lo que hace es recorrer unos niveles matando todo y al matar a los aliens uno recibe platita y con esa platita puede mejorar las armas y hacer más daño o disparar más rápido Este sistema lo encontré interesante porque dependiendo del arma es la plata que uno gana y lo rápido o lento que puede ir mejorando el resto de las armas Por ejemplo la escopeta es la que más plata da por alien eliminado pero es la más lenta de todas Entonces en un nivel uno la puede usar todo el rato para ir leveleando las otras armas que por ejemplo disparan más rápido o tienen más alcance pero dan menos plata Yo en mi avaricia infinita me volví loco con los números de la escopeta y terminé algunos niveles enteros sin tocar las otras Porque total a los enemigos igual los termino matando de cerca siempre entonces no necesité mucho el resto del arsenal Pero solo con las armas uno no alcanza a hacerlo todo y para ello hay para ayudarse hay varios power ups que se van recogiendo Hay algunos que recuperan vida hay otros que sirven para atacar o para ponerse un escudo por un rato Hay uno de una torreta que lo encontré bien útil en esas partes donde hay que activar un interruptor y esperar a que se abra un puente o algo así Porque permite aguantar esos segundos en que se abre la estructura sin mucho problema y en esas partes por lo general se llena de monigotes así que siempre viene bien una ayudita extra El juego es bien corto en realidad son 6 niveles en el modo campaña y otros 6 en supervivencia y cada uno se terminará en unos 20 minutos Igual este tipo de juegos y este en particular yo los veo como de esos que uno los juega casi de forma mecánica ¿Cierto? Digo como que los juega mientras está pendiente de otra cosa o hablando con alguien Lo cual es super mala educación pero para no ser tan mal educado se puede invitar hasta 3 amigos para jugar en pantalla partida Yo no tengo 3 amigos así que no invité a ninguno pero sé que se puede hacer, lo he visto en internet y asumo que debe ser divertido A mí el juego se me hizo divertido, normalmente los juegos más arcade no me enganchan tanto Pero esto por alguna razón sí y esa razón tiene que ver un poco con algo que al principio encontré medio tonto y resulta que al final no es para nada tonto Me explico Resulta que todo el leveleo que se le hace a las armas en un nivel se pierde al completar el nivel y al destruir el huevo gigantesco del final Entonces al seguir con el siguiente todo se resetea y hay que volver a levelear cada arma Y cuando vi esto dije no, esto es horrible Pero después me di cuenta que en realidad funciona super bien así y que lo hicieran de esa forma tiene mucho sentido Porque al final los niveles son sueltos, cuando uno completa uno se desbloquea en el menú Pero después se puede volver a jugar en cualquier orden Entonces tiene toda la lógica del mundo partir de cero con las armas en cada nivel De otra forma se encuentro que sería un poco raro o como que rompería un poco el esquema de juego en general Bueno, para cerrar It Came From Space and Ate Our Brains Es un juego bien interesante, está bien decente, no es un juego caca De verdad he probado varios de estos juegos tipo Twin Stick Shooter Y muchas veces están como incompletos o corren medio mal o se ven feos Este en cambio es super simple y de partida se ve bien Esa mezcla de colores neón, rosado, verde, celeste con los niveles que son super oscuros en general Entonces entra al tiro por la vista Y bueno, el resto de cosas también están correctas Yo diría que vale bien su precio, que son como 15 dólares si no me equivoco Precio indie estándar para un juego no tan estándar Sencillo, simple, más no horrible ni tampoco ordinario Así que nada, It Came From Space and Ate Our Brains Es increíble que haya dicho tres veces el nombre sin fallar Cecilia Morel, The Game, también sería un buen nombre